Estas son las 11 preguntas que propone el presidente Daniel Novoa para la consulta popular y que ya envió a la Corte Constitucional para el control respectivo que prevé la Carta Magna. 1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el anexo de la pregunta 1? 2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 3? 4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de 1. Terrorismo y su financiación. 2. Producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 3. Delicuencia organizada. 4. Asesinato. 5. Psiquiatra. 6. Trata de personas. 7. Secuestro extorsivo. 8. Tráfico de armas. 9. Lavado de activos. 10. Actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 4? 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro de los centros de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el cito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para el uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 6? 7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumento u objeto material de un hito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Integral Penal conforme al anexo de la pregunta 7? 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme al anexo de la pregunta 8? 9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme al anexo de la pregunta 9? 10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme al anexo de la pregunta 10? 11. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? 11. ¿Estas preguntas se refieren a temas de seguridad principalmente y plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio? Ahora, la Corte Constitucional tiene 20 días que se contabilizarán desde que aboque conocimiento del pedido para emitir su dictamen de constitucionalidad. Ahora resuena la pregunta. ¿Esta consulta finalmente pondrá fin a los problemas de inseguridad que vive el país? ¡Gracias por ver el año! ¡Gracias por ver el video!